Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protejen bien, tocan, la mueven. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue cerca el balón! ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor cuando juega la diferencia. Esta no fue la construcción de la jugada, fue una obra de arte. Es un centro espectacular desde la derecha, Mario. Hasta yo volvería a ser goleador si este jugara conmigo. Y ese cabezazo de Lox. Es un centro perfecto para un remate inmejorable. ¡Gol! 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 ¡Gol!